Vamos a hacer un ritmo súper, súper emocionante, tiene mucho swing, tiene mucha gracia y lo podemos utilizar en varias ocasiones de acuerdo al estilo musical. Y es el ritmo de la bomba. Una manera simple de hacerla es... Si lo cuento sería un, dos, un, dos, tres, y... Fíjense que este bajo que estoy haciendo acá es el tiempo fuerte. ¿Sí? Que es lo mismo que hacer esto. Es un ritmo que se utiliza con tambores distintos. En este caso lo vamos a ver de qué manera lo puede hacer un solo percusionista. Entonces nosotros este... Lo hacemos solamente con la mano derecha. ¿Para qué? Para que no quede libre, nos quede libre la mano izquierda para poder complementar el ritmo y jugar y hacer pequeñas variaciones como que si es otro tambor quien está soleando. Vemos la manera de cómo hacerlo con un patrón muy sencillo. Hacemos una tabla Hacemos una tabla Y un up Justamente cuando hacemos el bajo que sería el bombo a tiempo, hacemos el up rapidito. Es una buena opción para hacer el ritmo bomba con dos congas. Voy otra vez un poco más lento. Una manera sencilla de acompañar la bomba. La vamos a hacer un poco más compleja si buscamos con la mano izquierda, incluso en momentos con la mano derecha, de hacer llamados o repiques, como se le puedan llamar o hacer pequeños solos, de acuerdo al país donde lo esté viendo. Es una manera de variar en la conga mientras se está haciendo el ritmo del cual les expliqué hace rato. Sin abandonar esto, vamos a tratar de hacer variaciones con la mano izquierda. Lo vemos de esta manera. Es un poco más complejo. Pero una vez que tengan ya listo en su cabeza y poder tener ya de una forma segura cómo hacer este. Comenzamos con la variación de la mano izquierda. Voy nuevamente. Esto es una manera de variar que lo podemos utilizar como patrón. Otra forma sería. Si variamos una y una sonaría. Ahora lo vamos a ver de una forma más compleja y bien única. De todas maneras, cada quien lo va a hacer y lo va a interpretar a su gusto y a su manera. Sería. Espero les haya gustado. La bomba. Vamos. 아침 A C A A C A A A ¡Gracias!